LORO Se murió y lo miraron el usuario Se murió LORO LORO VAMOS LORO LORO VOS POES LORO VAMOS LORO LORO VOS POES, GANAS LA MIERDA LORO LORO LUTEA BIEN LORO LORO LUTEA BIEN MARICA LUTEA BIEN LORO ¡Loro! ¡Loro! ¡Mátalos! ¡Estoy ahí al frente, Loro! ¡Loro! ¡Loro! ¡Estoy al frente! ¡Loro! 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 ¡Cállate, zapá, hijueputa! ¡Malgarío, gordo, hijueputa! ¡Jualate de cáncer! ¡Diablo! ¡Qué mamagüevo es! ¡Uy! ¡Mi padre tiene que estar! ¡Al nariz bajo de los palmes! ¡Lariz bajo de los palmes!